Neyce Morelia, dirigente del equipo de Rugby López Campeones. Comenzaste debajo de 7 puntos, luego la defensa recibió. ¿Qué sistema utilizaste? Bueno, primero un saludo a los televidentes, le agradezco a Dios por el triunfo. Eso es lo que nos está pasando en el primer cuarto, siempre nos están sentando demasiado puntos. Lo que pasó fue que nos confiamos demasiado empezando el juego y después implementamos que teníamos que defender, trampearlo y rotar. Jugamos un triángulo y dos, trampeando el refuerzo de ellos a Delonte-Holland y sin darle tiro a Liriano, sin jugar a ayuda. Bueno, hay que seguir entrenando, mejorando las cosas, que nos están saliendo mal para venir al próximo juego a hacerla bien. Bueno, después que terminó de jugar en La Vega, se puso a trabajar y yo creo que ahí se están viendo los frutos. Que vengan a apoyar al equipo de Pueblo Nuevo.